La gran mayoría de los valores del IBEX 35 complicaron su aspecto técnico en los primeros compases del mes de agosto, pero no fue el caso de Iberdrola. Aunque como todo el mercado el valor experimentó caídas, se mantuvo fuerte y no abandonó el primer nivel de soporte que presentaban los 5,30 euros. Esto es una señal de fortaleza que le permite mantener su impecable aspecto técnico del medio y largo plazo. Las subidas de las últimas semanas han confirmado la fortaleza del valor si bien no descartamos que dé un paso más al frente y busque superar los máximos anuales. Esperaríamos por lo tanto la superación de la resistencia de los 5,67 euros, máximos de los últimos años. Esto nos invitaría a pensar en la continuación de las subidas hasta el nivel de los 6,6,30 euros. En el caso de que consiga definirse al alza, el valor presenta un primer nivel de soporte donde creemos que podría sujetarse y es el de los 5,33 euros, mínimos del pasado mes de agosto.